Mirá, el Pato tiene un regalo para vos. Mirá. Gracias, que lo disfrutes. Me contó un pajarito que coleccionás. Esta es original, con la caja original. Esas son mi debilidad. La gente no sabe, bueno, yo colecciono polveras que me encantan. Muchas gracias, porque no son baratitas. Especialmente. Ay, espera que yo soy torpe para abrirlo. Ay, ya lo abrí. Ay, qué bonita. Muchas gracias. Muchísimas gracias. No tenías que regalarme nada. No, pero cuando uno colecciona algo, regalar algo que alguien colecciona es lindo. Sí, sí, claro, claro. Yo te deseo mucha suerte. Y ojalá puedas salir a flote con nuestro país. Hagan algo, chicos, hagan algo. Porque una vez que son gobierno, después no hacen nada, Dios mío. Todos te prometen, te prometen y nada.